¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy bueno pidiendo que ya te olvide Y a ver dónde se conecta Y a ver dónde se conecta Y no se supera Y no pasa que cantaba, no se toman la carreta Todavía tengo tu foto, mi pastilla Y el palito no cae, no pasa nada Y no te miento Y no se toman la carreta, no se toman la carreta Y 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 y y y y y Si tienes muchas soñadas Y es que la noche ha tocado el cabrón Se llevan bien con su ex No, nada de bien con su ex Yo tampoco Y es por eso que está en su ex para ellos Se llama Pepe Palcarra Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video